Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Sean todos bienvenidos como de costumbre una vez más aquí a tu canal Wilson Te Duca. Hoy con un tema muy importante, un tema que necesitamos todos aprender, conocer en lo que tiene que ver con la lengua española. Hoy te quiero hablar de este tema como lo es, ¿qué es Germanismo? Sí, ¿qué es Germanismo? ¿Cuáles son las palabras heredadas que nosotros los españoles, la lengua española ha adquirido de este importante idioma como lo es Germanismo? Palabras que han venido de allá y que hoy en día las hablamos comúnmente acá, pero no sabemos su origen. Son muchas, pero muchas las palabras que nos dieron los hermanos y que nosotros a veces no sabemos y hoy en día las hablamos comúnmente, pero no sabemos que proceden de este otro idioma. Entonces, vamos a ver el concepto que es el Germanismo y vamos a ver algunas palabras para que tú sepas cuando las estés hablando con autoridad de dónde provienen. Entonces, ¿qué es Germanismo? Dice que son todas aquellas palabras, modos, giros, expresiones o vocablos procedentes del idioma alemán. Sí, así como lo escucha del idioma alemán o bien sea de las lenguas germánicas quedando en el idioma español. Ya se adaptaron, ya algunas sufrieron transformaciones, el idioma español las fue transformando, quitándole algunas letras y las dejó a su acomodo. Y hoy en día las pronunciamos y las escribimos y son aceptadas por la Real Academia Española. Entonces, vamos a ver algunas en español y que procedían de acá, del alemán. Por ejemplo, la palabra álbum que pronunciamos nosotros acá en español proviene de allá, de los hermanos. Esa es hermana, álbum. Acá como puedes ver la palabra acordeón, acordeón, viene del alemán, acordeón. Ya, miren la transformación que le hace acá el español, el español viene y le quita la C y la I la transforma en una I. Entonces, queda acordeón. Brindis, como lo pueden ver aquí, brindis. En alemán es brindir, que quiere decir dar, regalar, atender a la otra persona, brindarle algo. Entonces, ya acá en español queda brindis. Nos vamos, cártel. Mira cómo lo escribí acá en alemán, lo escribí cártel porque viene de este origen. Al pasar al español queda cártel, ya, ya, acá. Mira la transformación que sufre. Lo mismo, cuarzo, cuarzo en español, viene de esta palabra alemana, cuarzo. Estadística, mira, de dónde proviene la palabra estadística. Estadística viene del alemán. Níquel, que nosotros acá escribimos níquel, también es alemana, pero así era su origen, níquel en alemán, y sufre esta transformación en español, níquel. Purina, hablamos de los alimentos de la raza Purina. Mira cómo es en alemán Purin, y nosotros acá le agregamos, los españoles le agregan la A. Guante, así se escribe en alemán, guan, y acá sufre esta transformación por los españoles, guante. Espía, la palabra espía, en alemán, spy, que viene siendo la origen de su palabra, guerra, guerra, guerra. Mira, guerra, acá la transforman escribiendo guerra, blanco, blan, que quiere decir vacío al espacio, ya, blanco, blan. Pero no únicamente en esa, también en lo que tiene que ver con la milicia, hay algunas palabras, muchas palabras que nos dejaron, que nos han dado, que el español ha tomado como suya, haciéndole algunas transformaciones. Entonces, acá no te vamos a decir de dónde, sino que también son de origen alemán. Por ejemplo, la palabra arenga es de alemán, bandera también es de origen alemán, bandido, estaca, estandarte, estribo, flecha, grupo, guadaña, guarda, guardia, bala. Todas ellas pertenecen y son de origen alemán. Pero también nos vamos al campo doméstico, a lo social, a la parte social, donde también podemos observar que palabras como jabón son de origen alemán. La palabra ropa es alemana, la palabra banco, la palabra banco, taller, aspirina, la palabra aspirina es alemana. Buque, jardín, el nombre Alberto, algunos tienen el nombre Alberto y no saben de qué origen es, es alemán. Toalla, falda, homosexual, pedofilia y todas las que tengan que ver con este estilo, también son de origen alemán. Esto es lo que tiene que ver con la parte social y la parte doméstica, la parte militar. Muchos vocabulario es lo que han hecho todos estos germanismos para que hoy en día contemos con un abundante léxico que nos ha contribuido y nos ha servido mucho. Si te gustó este video, te pido que una manita hacia arriba, además activa la campanita para que todos mis videos lleguen a ti. No olvides suscribirte a mi canal, es totalmente gratis. Además, te invito a que me dejes un hermoso comentario en la parte de abajo, cualquier video quieres que subamos para ti. No olvides visitar mi página www.wilson.educa.com Chao, nos vemos en un próximo video.